...de Flores, el sábado, hablando fuerte en la manifestación y refiriéndose a este programa y a este canal. La amenaza de la persecución judicial, la amenaza de la judicialización y de la persecución a través de la Fiscalía. Atacan a Willax y a Beto Ortiz por su palabra seria en favor de la libertad de expresión. Y yo quiero decir, interpretando el sentimiento de todos ustedes, si tocan a Arce, si tocan a Beto, a Willax o a los congresistas, nos tocan a todos nosotros y vamos a salir a defenderlo con toda la fuerza. Bueno, Lourdes Flores es una demócrata a carta cabal y lo ha demostrado. Más allá de que ella no tiene nada de fujimorista ni tendría por qué estar peleando esta batalla, la ha asumido como propia porque se trata de una batalla por defender a la democracia, no por defender a una candidata. ¿Qué es lo que al comercio le encanta decir? Porque cada vez que publican una foto de la manifestación, marcharon en apoyo a la candidata Fujimori. No, no es en apoyo a la candidata Fujimori, es en defensa de una elección transparente que es justamente lo que no hemos tenido. Vamos a escuchar.